Oh 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 El bocha es el maestro, es el rey, ídolo de la gente Poeta del balón con los pies, el 10 e independiente El bocha es lo más grande que hay, se extrañan sus gambetas El único en ganar un mundial, fiel a su camiseta Dale bocha, dale bocha, sos el astro del enganche Del rojo como mi sangre, dale bocha, dale bocha Que toda la hinchada cante, porque el bocha tiene aguante Oh 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 Gracias.